Primero, 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 Liberato, Liberato quería pasar por aquí primero, decirte dos, tres cositas, Primero, DJ Liberato en la casa, mi gente, ya lo saben. Ok, ok, apoyándome al tinta, Emilio Personal, Rosuelo en Francia, en todos los momentos que toca, Figurero Rivas, en la tinta del momento, gente fuerte, mírame de arriba, abajo, DJ Mocha, DJ Liberato, vamos a esto, vamos a esto. Info, combo,ναil, colores, despido a la paz, un nuna Balz Porque yo me siento b-e-en, cada vez que salgo guardo pa-la calle mando el zurde más cero para atrás nuevo, esperando que quieracher a la paz, Belgrón, Copierado Yo ando suelto, hoy yo me voy pa' la calle sin parar a nao Yo ando suelto, no importa lo que usted diga que se pa' allá Yo ando suelto, suelto pa' mangar, yo ando suelto pa' limpiar Y la pata pa' atrás, y la puña, y la manga Yo ando suelto, hoy yo me voy pa' la calle sin parar a nao Yo ando suelto, no importa lo que usted diga que se pa' allá Yo ando suelto, suelto pa' mangar, yo ando suelto pa' limpiar Y la patria va a matar La, 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 la Todo el mundo me estoy caminando La botella que estamos bajando Es que me hace el niño que coja para el año Que es un marido Niña que eres usted Ya se paga conmigo Yo te suelto pa' acá, talletano Que los ropa, no se nos sale Yo te suelto pa' acá, talletano Que los ropa, no se nos sale Porque yo me siento bien Yo lo que quiero es rubiar 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 Yo me siento, yo cuando suelto Hoy yo me voy pa' la calle sin parar a la nada Yo cuando suelto No me importa lo que usted dice que se falla Ya cuando suelto Suelto Cuando agrada el otro suelto pa' tu fiar Y la patria va a matar Da, 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 da Lo ando suelto Ponla pa' que lo voy a decir yo Te parlo, bebeño, bebeño Yo solamente que son bandas Pero con bro, mis dos ¿Verdad? Yo lo mando y voy conbelita Por eso tengo el solo lapita Tenemos cuatro mami que dan la puerta Si quieren pegar Yo tengo dos La timba se desatacó Porque ella va bien a la suelta Ella se encontró La timba se desatacó Porque ella va bien a la suelta Tomemos un colufro Tomemos un colufro Tomemos un colufro Yo ando suelto Hoy yo me voy para la calle Yo ando suelto Y me voy para la calle Yo ando suelto Y me voy para la calle Yo ando suelto para limpiar Y la papa va a cantar Na, 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 na Hoy yo me siento Y me voy para la calle Yo lo que quiero no sé Ah, ah, ah ¿Dónde está la muñeca de la gente de Caupista de Dios? Espérate, espérate, espérate Espérate, me estoy llamando, espérate Dime a ver Dime a ver Con el mismo palacio de mi papá Está vaciando Me están sonando el tema No, no me vas a mami Que yo llevo sin ti ¡No, no, no! Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Dame mi chance Yo quiero que todo el mundo levante el vaso Yo quiero que todo el mundo levante su vaso Que todo el mundo levante su vaso Hasta que no lo levante No lo voy a seguir cuando hacen igual Yo decimos que eso Levanten su vaso Quiero ahorita por ustedes Por ganar la oportunidad De encontrar el talento que tenemos aquí en Barcelona Demasiado talento Y a mi colega también Yo me quiero un mano Yo quiero una monja para ustedes mismos, mi gente Una monja para ustedes mismos, mi gente Una monja para ustedes mismos, mi gente Salir de ustedes Vamos a darle DJ coche en la casa Super ¡Vamos, mi Catalina! Mírame de arriba abajo Mírame de arriba abajo Esas mujeres son ellas y andan con el negro, con la ronca, con una mabe caracol, en el cuello sin amorol, aquí me mentiró, y sin Messi le regalo un gol, éramos dolor de cabeza, alguien me pida, mírame de arriba, mamón. Aquí bajamos, con banacara, rola en su gamba, llegamos a la discoteca y se está sintiendo la pará, llegale al brillo, a la prenda en la barata, aquí bajamos, con banacara, rola en su gamba, llegamos a la discoteca y se está sintiendo la pará, llegale al brillo, a la prenda en la barata, aquí, bajamos, con un suelo ese piado, con un suelo ese piado, con un suelo que me dice, no, a veces el liga se ha pulado, Mírame, 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 ya te cansaste de mirarme, mira a la mami como el que viste, ella ha visto original y nunca baja chicle, ella no hace coro con gente que también tú me puso menos un malo, y dale reo, con estos cuadros yo me trupeo, tengo pa' de mami que me buscan, tengo la punta, el sábado nunca está con la verde, no se esconde en la noche, aquí bajamos, con banacara, rola en su gamba, llegamos a la discoteca y se está sintiendo la pará, llegale al brillo, a la prenda en la barata, aquí bajamos, con banacara, rola en su gamba, llegamos a la discoteca y se está sintiendo la pará, y se está sintiendo la prenda en la barata, aquí bajamos, con banacara y se está sintiendo la pará, seguimos o paramos, seguimos, vamos a darle la oportunidad a mi colega en Ciales, que va a subir ahora y vamos a meter manos, la boya pa' figureo mi gente, la boya, 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 la boya.